Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos al canal. Hoy les voy a compartir 10 perfumazos perfectos para regalarlos el día de San Valentín o para cualquier ocasión especial. Todos estos perfumes los encuentran en el website de Max Aroma. Yo les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Max Aroma ofrece envío gratis en toda la nación y en algunas marcas te ofrece envío gratis rápido de dos días. Ellos también ofrecen semanalmente diferentes ofertas así que yo les recomiendo de que estén pendiente cada semana viendo esas ofertas. Así es como ya he aprovechado y comprado muchos de mis perfumes. Ustedes sabrán de que yo llevo más de 6 años comprando en Max Aroma y les puedo decir de que los perfumes son 100% originales. No se preocupen chicas, eso es algo que muchos me preguntan y sí, son 100% originales Max Aroma. Ellos venden perfumes porque son vendedores autorizados de estas marcas. También te ofrecen, no en todos, pero en la mayoría la opción de formato de viaje y también tienen Discovery Sets. Si está buscando explorar el mundo nicho, especialmente, te recomiendo Max Aroma. Ya saben, en la cajita de descripción ahí van a estar todos los links. Otra cosa, mis amores, si ustedes no viven en Nueva York, no tienen que pagar impuesto y honestamente, eso es algo que a mí me encanta, el servicio al cliente es fenomenal. Comienzo con un perfume que me ha generado muchos cumplidos este invierno y es Belcanto de la marca de Sospiro, un perfume que en mí tiene muy buen desempeño, también tiene buena estela, delicioso, especialmente si te gustan las fragancias amaderadas. Pero este no es el típico olor amaderado, no, no, no. Aquí tenemos un perfume amaderado, polvosito, sutilmente dulcecito, con un toque cítrico, para mí este perfume lo describiría como una fragancia amaderada, sofisticada, elegante, deliciosa. Tenemos sándalo, esa es la que domina y la que nos da este olor amaderado. Vainilla, ámbar, tiene un toque cítrico que específicamente a mí me hace pensar en naranja y este toque o estas notas polvosas, deliciosa, nuevamente elegante. Yo la he estado utilizando mucho durante esta temporada y es una fragancia que se nota y la gente te va a preguntar, genera cumplidos nuevamente. Está catalogada como una fragancia unisex, es unisex inclinando un poquito más al lado femenino, aunque en un hombre con una camisa de vestir también quedaría de maravilla. La segunda fragancia es Yara Toes, de la marca de la Tafa. Mire, hoy en la mañana que tienen un montón ya nuevamente de estos perfumes de la Tafa disponible en el website. Aquí tenemos una fragancia deliciosa. Para mí es frutal, floral, cremosita, tropical, veraniega. Yo lo huelo y digo, vámonos de vacaciones. Vámonos de vacaciones, chicas, porque está haciendo un brillo tremendo acá últimamente. Bueno, aquí tenemos una mezcla de mango, maracuyá, jazmín y coco. Estas se combinan y me dan esta sensación olfativa, tropical, veraniega, deliciosa. En mí tiene buen desempeño y también tiene buena estela. Súper versátil, muy bonito. ¿Lo puedes utilizar en primavera? Sí. Pero, para mí, este perfume se luce de maravilla en el verano. Hablando de verano, esta tercera fragancia, Dolce Melodía. ¡Qué bomba de perfume! Lo utilicé muchísimo el año pasado y ¡guau! Este es otro perfume que me generó muchísimos cumplidos. Y es muy especial porque fue el perfume que estuve utilizando mucho los últimos meses que estuve en Nueva York. Ustedes saben que Nueva York es muy especial para mí. En fin, aquí tenemos una fragancia cítrica, dulcecita, sensual, irresistible, placentera, pero es diferente. ¿Por qué? Esto huele a una mezcla o a una combinación, mejor dicho, de mandarina con naranja. Tiene un toque de pera, así que es este olor frutalito cítrico, envuelta en un dulzor de vainilla, pero es un dulzor leve. No vayan a pensar nada hostigoso, no, no. Y en el fondo tiene esta base floral, donde encontramos gardenia, jazmín, entre otras notas, pero en general da este toque floral. Así que es cítrico, frutalito, dulcecito, con esos toques florales deliciosos. Si te gusta la naranja, la mandarina, esto te va a encantar. Les digo, excelente desempeño, excelente estela en verano, especialmente en la noche. La número 4 es Belle Rouge de Mes Viseaux. Esta es una marca turca y yo estoy en el kick de los perfumes turcos. Este perfume es delicioso en español, el nombre es Bala Roja. Y para mí esto huele a un labial rojo, pero no cualquier labial rojo. Imagínate un labial rojo súper lujoso, elegante. Es femenino, me encanta. Aquí tenemos iris, almizcle, pimienta rosa, limón y vainilla. La vainilla está leve, chicas. Lo que más domina nuevamente es el iris y la pimienta rosa, que al final a mí me hace pensar en un labial rojo súper lujoso. Si te gusta el iris, te va a encantar este perfume. Tiene excelente desempeño. Hablando de perfumes con buen desempeño, tenemos aquí Irresistible, la versión Velvet Rose de Givenchy. Tienen disponible este perfume y varias versiones diferentes de Irresistible. Si estaban buscando algún otro perfume de Givenchy, definitivamente chequeen el website de Max Aroma. Bueno, aquí les presento este porque es mi favorito de la marca. Es una rosa roja verdaderamente irresistible. Esta es de esas fragancias que voltea a cabeza porque huele fenomenal. Una de mis mejores compras el año pasado. Lo mejor es que el perfume en mí tiene muy buen desempeño. Y últimamente la mayoría de perfumes de diseñador no duran, pero este sí, chicas. Nuevamente, es un olor a rosas, pero son rosas modernas porque tiene este toque frutal de grosellas negras, iris, y en el fondo un toquecito de patchouli que le da cierta sensualidad a esta rosa. La número 6 es una fragancia que les tenía que mostrar con todo y empaque. Esta se llama Bajar Spirit of Dubai. Este perfume en sí es de mi esposo, así que si estás buscando una fragancia para tu pareja, yo te recomiendo de que pruebes este. Miren, todo está precioso. Yo tenía que mostrarles a ustedes este empaque porque, bueno, a mí me encantan los empaques así, bonitos, extravagantes, especialmente para darlos de regalo. Esto lo abres así, aquí al lado. Bueno, perdón, aquí al lado. Y bueno, ahí tienes la botella. Esto se me hace que es perfecto especialmente para viajar. Miren, la tapa. Wow, preciosa. Bajar es una fragancia fresca, cítrica, acuática. Ese es el olor general del perfume. Sin embargo, conforme van pasando las horas, esta fragancia fresca, acuática, tiene diferentes matices. Por momentos, le percibo un toque de oud. Un oud amaderado que se complementa con esta parte acuática. Luego, por otros momentos, desarrolla un toque floral. Después de varias horas, le percibo también un toquecito avainillado que le aporta un ligero dulzor a esta composición nuevamente acuática, fresca, cítrica. Para que te guste, te tienen que gustar ese tipo de fragancias. Este es el tipo de fragancia que a mi esposo le gustan. Que en general son frescas, cítricas y que tienen como que ese... Huele riquísimo en él. Proyecta una locura. Y tiene muy buena estela. Es por eso que él la está utilizando últimamente para su trabajo. La siguiente fragancia es Gucci Flora Gorgeous Jasmine. Este perfume, al olerlo, me imagino una mujer amable, bonita, con clase y con dinero. La verdad es que me encanta. Un perfume sumamente versátil. Espectacular para la primavera, el verano. En mí tienen buen desempeño, chicas. Es por eso que, miren, yo los había comprado este y el rosado los había comprado en tamaño pequeño. Y luego los compré en el website de Max Aroma en tamaño grande. Espectacular. Es un ramo de flores blancas donde domina la magnolia, el jazmín. Tiene benjui y mandarina. Estas le aportan un toque sutil de fruta y un ligero dulzor. Pero, nuevamente, lo que más domina es este olor a flores blancas. Precioso. Se los recomiendo, especialmente si quieren algo elegante, femenino y versátil. En el puesto número 8, tengo a Nolita de Bon No. 9. Este perfume lo compré el año pasado. Y la primera vez que yo me lo puse, inmediatamente mi esposo diciéndome que olía bien rico. Es más, hasta se me acercó mi abrazo y me dijo que olía rico. Y yo, no me lo digas porque me lo pongo más seguido. No, pero ya fuera de bromas, el perfume huele muy rico, coqueto, sensual, porque se parece a Bombshell. Este, imagínate que es como la hermanita mayor, más elegante, más sofisticada de Bombshell. Es similar, pero no son idénticos. Aquí tenemos flores fresia, que se complementa con este olor de, este olorcito cítrico, que es una combinación de mandarina, naranja o tangerine. En el fondo tenemos una base de almizcle y un ligero dulzor, así bien sutil, de ámbar. Pero nuevamente, lo que más domina es esta parte floral cítrica bonita. Si te gusta Bombshell, es probable que te vaya a gustar este. Excelente desempeño, muy buena estela. El empaque está de 10. Lo compré yo en Max Aroma. Y eso les recomiendo a ustedes, de que estos perfumes los compren en Max Aroma, porque ahí salen a un buen precio. Yo aprovecho cuando los ponen en oferta. El próximo es Tabaco, ¿tabaco? Esto es flirting, sería tabaco coqueteando con la vainilla. Le queda perfecto el nombre de la marca Miss Bezos, que eso sería Miss Bezos. Esta es una marca, nuevamente ya les dije, ¿verdad? Es una marca turca. Oigan, esta marca me encanta. Todos los perfumes de esta marca huelen riquísimo. Espero algún día completar la colección de estos perfumes. Miren, así de tanto me han gustado. Bueno, aquí tenemos un tabaco dulce. Un tabaco avainillado envuelto en rosa y ese toque frutal de cerezas. Rosa, cereza, tabaco, o sea, perfección vainilla. Notas que me encantan, así que este perfume es delicioso. Miren, es una fragancia unisex. Y en mi opinión es unisex y le queda perfecta de maravilla a una mujer. No vayan a pensar que porque dice tabaco, esta es una fragancia sumamente masculina. No, no, no. Le queda muy bien a un hombre, sí, pero especialmente a una mujer. Miren, yo creo que por eso es que a mí me dan muchos cumplidos. Porque yo me pongo estos perfumes, los perfumes que no son muy típicos de mujer. Una maravilla, excelente desempeño, como les dije, muy buena estela, especialmente para el invierno. Una melodía para las narices de este perfume. El número 10, ya que estamos con perfumes intensos, viene siendo Oud for Glory de la marca de La Tafa. También este perfume lo compré a finales del año pasado. Y yo les dije, si vieron el unboxing, yo les dije, wow, este perfume huele muy rico. Ya que yo soy amante del Oud. Pero a mí no me gustan los Ouds que son así muy intensos, animálicos. No, a mí me gustan que huelan ricos, que sean diferentes, que sean intensos. Pero nuevamente, que no sean muy animálicos. Y esto huele rico. Si quieres comenzar a explorar el mundo de los perfumes con Oud, yo te recomiendo este, ya que no es un perfume muy costoso. Nuevamente, esto es un Oud que se complementa con un azafrán. Tiene un toquecito especiado de nuez moscada. Y en el fondo le percibo un rico dulzor. Para mí, es como que se hubieran inspirado en el layering de Baccarat Rouge y Oud for Greatness. Es, bello, excelente desempeño, excelente estela. Es magnífico la presentación, muy, muy bonita. Una botella pesada. Está definitivamente de 10. Y con eso, mis amores, concluye este top 10. Le quiero agradecer muchísimo a Max Aroma por haber patrocinado este video. Que Dios les bendiga. Mil gracias por su apoyo, por su amor, por todos esos comentarios que me dejan. Nos vemos en otro video. ¡Mua!